vale chicos ya que estamos ya con un primer videazo el día de hoy jueves chicos ya estamos a un pasito a un pasito de poder llegar a ser tan ansiado fin de semana y bueno chico que rápido pasa el tiempo no sea a ver chico ya estamos casi culminando lo que vendría siendo la segunda semana ya del primer mes del año se ha visto increíble que increíble que este en fin chico así es la vida y bueno la vida ha decidido que el tiempo tenga que pasar rápido así que nada chicos este aquí está su canal de crono de todas formas como siempre aunque el día de hoy no tenemos ninguna nueva versión del yuzu que en la última versión del uso fue la 3.307 y bueno chicos qué quiere que les diga el team yuzu el día de hoy pues bueno está descansando vale está descansando así que nada de todas formas este vídeo lo vamos a seguir dedicando a lo que vendría siendo la saga de vídeos sobre el play night ok que vendría siendo nuestro organizador de juego así que nada tengo más cositas interesantes vamos a hablar hoy de la compatibilidad del play night hasta dónde puede llegar y bueno y unas configuraciones que he buscado ok y que bueno cada cada cosita que voy a hacer ahora es para simplemente acercarme más a tener este ordenador a lo más parecido posible a una consola ok así que nada chicos este vamos con ello también voy a hablar de ciertos error citó que pueden pasar ok así que nada chicos vamos vamos poco a poco con el play night y bueno eso sí antes de comenzar con el vídeo de hoy como siempre indicarte que en este vídeo y en el canal en general nunca se va a proporcionar no se da no no se va a dar ningún tipo de enlace a este a videojuegos oa material con derecho de autor recuerden chicos que este todos los juegos tienen que ser comprados en comprados originales ok y además de eso si estamos hablando de emuladores tienen que ser además de comprados tienen que ser dumpeados directamente desde nuestra consola original ok así que nada chicos ya habiendo aclarado esto ahora sí vamos a comenzar con el vídeo de hoy este a ver chicos vamos a hablar ahora de unas configuraciones vuelve repito que este indicante para convertir aún más este ordenador a como si fuera una consola ok entonces si quieres saber ojo si es por primera vez que tú llegaste en este vídeo ya yo tengo dos vídeos anteriores enseñando cómo configurar correctamente el play night ok así que vete a los vídeos anteriores porque en este no voy a mostrar lo que vendría haciendo mi configuración de play night ok en los otros ya lo muestro ya lo explico en fin etcétera ok os voy a explicar otras configuraciones ok primero pscx2 vamos a comenzar con el emulador de playstation 2 ok si nosotros hablimos aquí el pscx2 muy importante chicos este luego luego voy a hablar vale yo voy a hacer otro vídeo explicando cada configuración del emulador ok de o sea de cada uno de este de los emuladores ok vamos a en esto simplemente voy a explicar unas cositas fíjense si yo me voy aquí a hacer y me voy a interfaz muy importante chicos esta opción vale de confirmar el shutdown aunque que vendría siendo el cierre del emulador ok destiltear lo vale él va a venir tinteado ok quítenlo vale quítenlo porque es muy sencillo se acuerda que nosotros estamos trabajando con lo que vendría siendo un emulador ok que vendría siendo el atromix ok o el antimicrox mejor dicho antimicrox que es un emulador que básicamente lo que hace es ejecutar teclas de nuestro teclado valga la redundancia en el mando entonces claro como nosotros ya habíamos configurado lo que vendría siendo el alt y f4 para cerrar la aplicación en sele y estar pues bueno chicos a mí no me interesa que me pregunte cuando yo cierre el juego yo quiero que lo cierre es el emulador y ya pues así sin sin este sin que me pregunte si deseo o no seguir cerrando él el emulador ok entonces claro este para evitar esa confirmación para que cierre de una vez el juego y me caiga directamente en el play night ok así que muy importante esta opción bueno lo mismo vamos a hacer ahora pero con el citra chicos nos vamos aquí al citra qt y fíjense los siguientes en el citra qt nos vamos a emulación nos vamos a configurar y aquí en la ventana general lo mismo vale esta primera opción que dice confirmar salida durante la emulación ok esta confirmación la quitamos ok la quitamos y listo ok para que nos cierre obviamente el emulador sin que nos pregunte absolutamente nada y listo chicos así vamos a tener nuestros nuestros estos dos emuladores ok así que fíjense lo siguiente cuando yo inicio play night recuerden que ya play night me va a ejecutar en ventana completa y con ley por ejemplo este que está aquí lo ven vale vamos uno por uno para que ustedes vean ok por ejemplo es donde puede haber un errorcito chicos que estoy tratando de solucionar es con el pc x 2 porque es muy sencillo vamos a ver si me sucede ok porque es que a veces sucede a veces no cuando yo ejecuto el god of war ok por ejemplo aquí nuestro pc x 2 ven que se ejecuta de una vez en pantalla completa ok vamos a suponer que ya yo me aburrí vale me aburrí y ya no ya no quiero cambiar de juego ok obviamente yo voy a ejecutar lo que yo coloque en el mando que vendría siendo el alt f4 con select y estar vez él me cierra el emulador vuelvo a cerrar otra vez esta ventana porque acuérdense que pc x 2 se ejecuta en dos ventanas cerramos estas también y ya nos lleva al play night ok pero hay a veces déjame si me ocurre hay a veces que cuando ejecuto el pc x 2 es como si quedar en segundo plano entonces cuando le doy a alt y f4 se hace el y estar no me hace caso tengo que darle clic encima o que está el emulador ejecutándose tengo que darle clic encima para poder hacer el select y estar ok entonces claro yo voy a buscar la manera de evitar eso que hay por lo menos aquí no me ocurrió bien bien vieron que fue perfecto ok pero hay a veces que pasa el pc el psp ok que vendría haciendo el emulador de pp ss pp vamos a correrlo más de lo mismo fíjense lo tengo configurado para que me arranque en pantalla completa ya me aburrí ok ya 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 no quiero jugar el tales of eternia ok buen juego chicos para aquellos que sean amantes de los rpg la saga tales ok la saga tales no puede faltar y bueno este es uno de los iconos ok desde sus comienzos bueno vamos a darle select y estar y fíjense ven ya me sale de una vez el el play night perfecto que ven que es tal cual como si fuera una consola ok lo mismo pasa con los juegos de pc fíjense el semo ok chicos y yo ejecuto obviamente celebrados de wild en el semu ok se ejecuta en pantalla completa lo ven y supongamos lo mismo que ya me aburrí ya no quiero jugar celda ok porque quiero cambiar de juego quiero jugar otra cosa pues lo mismo chicos select star y él ya me cierra el emulador lo ven y fíjense con el nintendo 3ds que vendría siendo el citra vamos a jugar el brawdy de foul ok estamos aquí estamos corriendo el brawdy de foul la squad enix bien ahí viene ahí es cual enix ya me aburrí ya ya me fastidié select star y ya cierra el vejilla cierra el el juego pero en este caso me cerró el play night ok bueno ahí como vuelve repito hay ciertos errores y errores ok que este que como te digo lo que vendría así el citra y el pc x2 hay veces que ocurre que quedan como en segundo plano que ellos ya ellos quedan o sea el play night queda en primer plano y en lo que vendría haciendo el emulador queda en segundo plano entonces claro a veces puede pasar como sucedió ahora en el citra que no va a cerrar el citra sino me cierra el play night aquí ahora vez ahora sí me cerró el emulador como debe ser y me cayó el play night ok entonces son cositas que hay que mejorar ok si yo voy a intentar porque yo creo vale yo creo que hay unos scripts que se utilizan para el sistema operativo ok para forzar que la aplicación que hemos aplicado de último en este caso obviamente como ya tenemos el play night y cuando ejecutamos por ejemplo el emulador sería la última aplicación que está abierta ok entonces hay una hay unos scripts que obligan a que esa segunda aplicación sea la del primer plano y el play night obviamente que el segundo plano pues que para evitar esto pues para evitar lo que pasó ahora con el brawly default que vuelve repito que en el p en el pc x2 también puede pasar ok que ejecutamos aquí vamos a ver si sucede estamos corriendo aquí él él el godo guardó ya me aburrí vamos otra vez se le quiere estar vez no me hace caso no me hace caso sea presionando se leía estar y no me hace caso entonces tengo que darle clic vale acá y ahí si me hace caso lo veis vuelvo a dar vez no me hace caso porque el pc x2 sigue están en segundo plano tengo que darle clic y ahí si me cierra lo veis entonces son cositas vuelvo y repito que te voy a tratar de solucionar vuelvo y repito voy a ver si consigo algún script para obligar a que esas esas aplicaciones siempre que estén en primer plano ok que no es que no pase a un segundo plano y que bueno este me este me cierre siempre que que le mande la el al f4 pues que me lo cierre siempre pues entonces nada chicos hoy poco a poco poco a poco estamos convirtiendo esto en una consola vale pero fíjense que de verdad que funciona en la mayoría de los casos funciona perfectamente bien para el que me ha preguntado vale que hasta dónde es compatible mira tengo entendido que fíjense que aquí el 3ds va perfecto el semo va perfecto el psp va perfecto el pc x2 va perfecto el rp cs3 también va perfecto que hay este es compatible también es compatible con el el snes 9x vale para lo que vendría siendo el snes también para el emulador de nes ok con el mesen va perfecto también este el mami vale el mei también va perfecto que ella es compatible el play night con el mei y bueno poco como les digo hasta ese hasta eso es lo que conozco ok voy a ir probando de todas formas cada uno de los sistemas pero fíjense que este de verdad que yo creo creo que todos son compatibles con el único que he tenido problemas es con el vita 3k vale pero es que el vista 3k tiene problemas con todos los ordenadores de de videojuegos incluyendo obviamente el balcera bueno en fin etcétera etcétera porque es muy sencillo ok además si les explico el problema del vita 3k lo siguiente de hecho el play night es el único de los de los ordenadores de videojuegos que es capaz de reconocer los puntos bpk ok que vendría siendo los olor la terminación de los juegos de d del vita pues del del pc pita piensa lo siguiente el problema del vita 3k es que para poder ejecutar los juegos mal fíjense él para poder ejecutar los juegos déjenme abrir aquí el vita 3k para que lo puedan entender ok ya saben que mi idea es también enseñarles vale que ustedes entiendan lo que yo entiendo ok fíjense que yo tengo aquí un juego que es el tales of indocense r ok este fíjense si yo le doy para poder cargar un juego él él no solamente lo abre es lo que hace es e instalar lo que vendría haciendo el juego en puntos y el punto bpk el emulador no es capaz de correr el juego directamente desde el su terminal pues desde el punto bpk entonces claro que pasa la primera vez que vas a correr el juego desde el play night perfecto porque lo instala y ya de una vez está jugando pero cuando lo vas a ejecutar por segunda vez obviamente como el juego ya está instalado no te deja pues te marca un error diciendo mira ya está instalado no lo puede ejecutar o sea y no te ejecuta el juego entonces claro ahí el detallazo de que tristemente no el play night no no va a funcionar bien con el vita 3k precisamente porque cuando vas a ejecutar el juego por segunda vez pues bueno te va a dar un error porque ya el juego está instalado entonces nada chicos es el pequeño detallazo hay que de hecho el mismo el mismo de yo yo le pregunté al creador de play night en su foro y efectivo y eso lo que me indicó fue que hablara yo que le que le dijera yo al de vita 3k que la porque es que esa sería sería la solución que el de vita 3k lo que agarre es que el que creó el que creó el vita 3k pues sea capaz de correr el juego desde su terminal desde el punto vpk que este que instalarlo vale que no sé que no sea necesario instalar el juego en la en el emulador sino que arranque el juego desde su terminal eso va a estar difícil va a estar muy difícil porque es que ya el emulador es así pues entonces qué quiere que le diga chico va a estar bastante bastante complicado a que esté el creador del vita 3k haga esto no pero bueno de todas formas yo le comenté también el de vita 3k se lo comenté en su propio foro también en su github de desarrollador a ver si en algún punto él logra cambiar esto vale si no logra cambiar pues bueno chico tendremos otro emulador para el play night ok pero bueno este mientras tanto chico es el único vale el único todos los demás hasta ahora el mame el mesen el snes 9x el pcc x2 el yuzu el ryujinx el semu el bueno en fin el citra todos todos son compatibles con el play night ok así que éste ahí tenemos un mundo completo de verdad que el play night me tiene muy 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 sorprendido de verdad que podemos convertir en una pc cada vez más en como si fuera un ordenador ok yo de todas formas vuelvo repito hoy quedé en ver si puedo conseguir esos scripts para ayudar al pcc x2 y al citra a que siempre estén en primer plano vale para que podamos cerrar el juego desde el mando y que no tengamos que utilizar el mouse y el teclado para nada ok ellos saben que mi intención es esta yo quiero que mi pc vale bueno tratar de en este proyecto llevar a que una pc sea tal cual como si fuera un sistema de consola ok así que nada chicos espero de verdad te haya gustado te haya servido ya saben que cualquier duda consulta estás totalmente invitado a dejarla en la caja de comentarios o si quieres irte al canal de disco que siempre dejo en descripción de mis vídeos donde también puedes comentar cualquier duda que tengas no solamente con el play night sino también con el pc x2 el yuzu bueno en fin etcétera 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 y que bueno ahí estamos totalmente a la orden somos casi tres mil personas ya en el disco y que bueno te pueden contestar cualquier duda que tengas ok ya saben que mi idea es eso vale tratar de crear un la mejor comunidad posible en este entorno y que nos ayudemos los unos a los otros ok y nada suscríbete al canal dale un buen like a este vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta la próxima cha cha cha